Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte en mis brazos, mirarme tus ojos, fuerte mucho a mi Piensa que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche en la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Que tengo miedo perderte, perderte otra vez